Muy buenas noches, bienvenidos a Palabra del EUCO. Este programa de política sin políticos, pero con ideas. Hoy tenemos la gran posibilidad de charlar un rato con quien hemos bautizado el ciudadano. Es ni más ni menos que Luis Elbeto Brandoni. Muchas gracias por venir, Beto. Buenas noches, gracias. Obviamente vamos a hablar también de la película que está actualmente en cartel de Campanella, que es maravillosa y exitosísima, pero estuvo ayer en la convención de su partido, del partido de sus amores, del radicalismo. Vamos a hablar de todas las cosas que se decidieron allí, entre otras cosas, mantenerse firme en la coalición política de Cambiemos y respaldando al presidente Macri, entre otras cosas. Tenemos el aporte intelectual, el aporte de nuestros columnistas, como siempre, la doctora Adriana Amado. No va a hablar básicamente del financiamiento de las campañas. Es un tema delicado, delicado se los hay. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El profesor Martín Tetás. El profesor Martín Tetás, la pregunta que todos le queremos hacer. ¿El dólar va a seguir tranquilo? ¿El dólar, esta pacta cambiaria se va a mantener? Enseguida nos va a contar eso. Y Federico Andajasi apela a su condición de amante de la historia, los presidentes títeres. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal, Alfredo? Lo que pasa con los presidentes títeres a lo largo de la historia argentina y también de la historia de la humanidad. Enseguida vamos a hablar de todo eso, pero déjeme que le cuente en qué lugar estoy parado del punto de vista editorial. Porque creo que el multimillonario terrateniente Lázaro Báez, hoy preso en la cárcel de Ezeiza, comete un sincericidio. En una charla telefónica con una mujer de su íntima confianza, confesó que fue Lázaro una mezcla de empleado y testaferro de Néstor Kirchner. Mire, en la conversación grabada legalmente por orden de un juez, en lenguaje filo-religioso, Lázaro reconoció textualmente que todo lo que tuve era de una sola persona que está arriba y que me lo dio para que se lo administrara. Podemos ver y leer lo que dijo Lázaro Báez. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administrara y no lo supe administrar, quizás en la forma adecuada en la que él quiso que lo administrara. Báez, le recuerdo, está preso por lavado de dinero sucio de la corrupción y multiprocesado en varias causas que tienen a los mismos protagonistas. Ayer fue la segunda sesión del juicio por vialidad, donde comparte el banquillo de los acusados con Julio De Vido, José López y Cristina, que dicho sea de paso, ni los miró, ni los saludó, los ignoró olímpicamente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes históricas. Mire, la expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que enriqueció ilegalmente a Lázaro Báez para que Báez enriqueciera a la familia Kirchner. Es lo que Lázaro dijo en la confianza de ese intercambio telefónico. Y agregó, no supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy como estoy, preso. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me manda una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores. Podemos ver ese texto también porque son realmente históricos, ¿no es cierto? Ahí está el texto que acabo de comentarle, para no cometer los mismos errores. La verdad, impresionante confesión de partes que judicialmente puede complicar mucho más a Cristina, sobre todo en la causa de la ruta del dinero acá, porque él está allá arriba, como dice Lázaro. Pero ella, que fue su heredera y continuadora de los delitos, está acá abajo, sentada a pocos metros de él. ¿Confirmará, en este juego de palabras, confirmará esta confirmación en la justicia de Lázaro? Bueno, la verdad que es difícil que Lázaro hable. Si no habló hasta ahora, y mucho menos pocos meses antes de saber si ella, que está acá, la dueña de todo el dinero que le dio para administrar el que está arriba, tiene posibilidad de devolver al poder. Chicana obvia, una chicana obvia. ¿A quién votará Lázaro en las elecciones? ¿Cree Lázaro, como dijo, como pidió, da de Ibrieva, que el 10 de diciembre a la tarde, los Fernández, si son presidentes, van a liberar a todos los mal llamados presos políticos? Se corrió del lugar del líder para que todos se puedan sentar en la mesa y la imagen de ella no sea tan corrosiva para la oposición. Lo primero es sacarla a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa. Me desvío un segundito del tema. Qué humillación para los verdaderos presos políticos, ¿no? Para aquellos que fueron presos políticos durante la dictadura militar, para aquellos desaparecidos, para los que hoy son presos políticos en las mazmorras de las cárceles venezolanas. Llamarle preso político a Ricardo Jaime, a Julio De Vido. Madre mía. Pero esto está confirmando mi teoría de que Lázaro fue Néstor, pero ahora es Cristina. A esta altura no hay dudas de quién mandaba. No se movía una mosca en el gobierno de Cristina sin la orden de Cristina. Lázaro fue el amigo, testaferro, socio, empleado y cómplice del matrimonio Kirchner. Muerto Néstor, la jefatura de la asociación ilícita fue ocupada por Cristina. Por eso sostengo que Báez hoy es Cristina. A esta altura no hay ninguna duda. El gobierno de la familia Kirchner fue el más corrupto de la historia democrática. Mire, los del menemismo fueron vueltos, chirolas al lado de estas montañas de dólares y euros contados en maquinitas, transportados en bolsos y aviones y pesados en balanzas y en muchos casos depositados en el exterior. Martín Báez, el hijo mayor, fue uno de los actores principales en esta novela real de los patrones del mal que cuentan fortunas en la rosadita mientras Jorge Lanata lo muestra y lo denuncia por televisión. Tal vez ese sea el peor error y el peor de los pecados. Lázaro Báez siguió el ejemplo de muchos otros corruptos del kirchnerismo y convirtió a sus hijos en delincuentes. Báez detonó a su familia. La incineró en el altar de los Kirchner solo para hacerse millonario con el dinero de todos los argentinos. Esa familia está quebrada en tres pedazos. Por eso digo, más que pingüinos, parecen buitres de río gallegos. Los que tienen niveles de codicia nunca vistos. Los que son capaces de vender a la madre y a las madres de Plaza de Mayo por una caja fuerte llena de miserables billetes. Los Báez son socios de Cristina en el hotel La Aldea del Chaltén. Báez Juniors es dueño del edificio y la ex presidenta es dueña del terreno. En su momento el hijo de Tigre supo tener el 48% de las acciones de Valle Mitre, la empresa que administró tres de los cuatro hoteles de la cadena Kirchner Resort All Inclusive. Las Dunas era de Lázaro, pero se lo vendió a Néstor en cómodas cuotas. En el Alto Calafate se hizo esa vergonzosa operación de los 14 millones que Lázaro le pagó a Cristina por habitaciones que jamás utilizaron. Insólito, ¿no? O son muy tontos o son demasiado vivos. O aplicaron el manual básico del lavado de dinero. Son impresionantes los hoteles, ¿no? Uno no deja de asombrarse. Las empresas de los Báez y los Kirchner batieron todos los récords de facturas truchas. Son las empresas que le compraron la casa en Río Gallegos a los Kirchner a precios sobrevaluados y con papeles subfacturados o los que le pagaron alquileres por encima del mercado en varios departamentos de los K. Incluso aparece una compañía de taxi aéreo, Top Air, en uno de cuyos vuelos viajó Leonardo Farini, el valigero arrepentido que contó todo con una precisión de relojería. Que él era lo que era por Néstor, que el negocio era de él con Néstor, que él era funcional a Néstor, que Néstor era su amigo, que él guardaba Néstor. A ver, ahora me es simple decirte lo que yo manifesté en reiteradas declaraciones indagatorias. Esto no lo estoy diciendo ahora a raíz de que surge esto. No es ninguna novedad, no es ninguna novedad. Hasta en el propio mausoleo está una placa allí donde Lázaro Báez le rinde homenaje a su amigo Néstor. Pero esta gente son chorros de cuarta. Son ladronzuelos que le robaron las migajas a los verdaderos ladrones de guante blanco. Son los perejiles de un supermercado repleto de dinero, como que se guardaba en las bóvedas de Lázaro, que luego, por la gracia de Dios y como por arte de mafia, recicló en bodega. ¿Se acuerdan? Ahí lo estamos viendo. Los muchachos de la agrupación Lázaro Báez para la victoria y la fortuna de Cristina pusieron al Estado al servicio del enriquecimiento ilícito de la familia presidencial. Revuelve el estómago de asco moral. Como dijo Elisa Carrió, nunca presentaron balances y los dibujos son groseros directamente. Alguna vez escribí que Lázaro era el Alfredo Llabrán de los Kirchner, un mafioso todoterreno. Hay muchos misterios que develar en el caso más espectacular de movilidad social ascendente de toda la historia. ¿Escuchó? Lázaro Báez pasó de empleado bancario a mega millonario. Y fue en apenas 10 años, en la década ganada por los Kirchner, sus amigos y sus cómplices. Lázaro se levantó y anduvo. Prometieron distribuir la riqueza y la distribuyeron, pero entre ellos la distribuyeron. La verdad que uno se pregunta a esta altura, ¿quién es Lázaro? ¿Qué papel cumplió en el ladriprogresismo feudal? Es el terrateniente más grande del país después de Benetton. Escuche bien, por favor, esto porque no termina de indignarme y uno no termina de creerlo. 418 propiedades y estancias que en tamaño, todas juntas, son igual a 13 veces la capital federal. ¿Escuchó bien? Imagínese el tamaño de la capital federal y las propiedades de Lázaro son 13 veces el tamaño de la capital federal. Esas son las tierras que nos robaron los Kirchner y los Báez. Y encima hay dos lujosos aviones que en realidad eran tres y uno se incendió sospechosamente. Y siguen las estafas. Es interminable la lista de bienes y billetes que robaron. Récord Guinness. Por eso los Kirchner están entre los más corruptos del planeta. Mire, Lázaro tiene la flota de vehículos más grande del país. No hay ni siquiera empresas de transporte que tengan 1.279 vehículos como tiene él. Y además una colección de autos negros, de alta gama, que ni la mafia napolitana. La parte más bizarra de su historia es que fue el constructor, el donante y el vigilador en retiro efectivo del faraónico mausoleo de Néstor Kirchner. Ahí estamos viendo la histórica foto. Alberto Fernández, antes de reconciliarse con Cristina, utilizó esta foto para decir esa foto lo explica todo. ¿Ustedes vieron salir del mausoleo a Cristina, a Máximo y a Lázaro? Eso dijo Alberto Fernández antes de ser candidato a presidente, ungido por Cristina. Ese monumento a la corrupción y la desmesura es monitoreado online por Cristina desde donde ella se encuentre. Es el primer lugar que visitó Alberto Fernández como candidato a presidente. La verdad que es todo un dato, es un mensaje clarísimo, tiene su simbolismo. La noche en que Néstor Kirchner se murió, había estado cenando con Cristina y con quién más? Con Lázaro Aes. Mire, según el evangelio, Lázaro de Betania ya estaba muerto y sepultado, pero llegó Jesucristo que era su amigo y lo resucitó en un instante con una frase. Lázaro, levántate y anda. Este Lázaro, de estos tiempos de cólera, se parece más a otro personaje bíblico que es casi su contracara, a Poncio Pilatos. El que se lavó las manos y con ese gesto selló la condena a muerte de Jesús. Es el símbolo del oportunismo, la vileza y la traición. Todos los trámites que tuvieron que hacerse en el exterior arrojaron resultados positivos porque en Suiza y en Panamá, entre otros países, se encontraron cuentas y millones de dólares sucios de la corrupción que fueron lavados. El colmo es que un banco suizo, es tragicómico, un banco suizo, accedió a abrirle una cuenta a Lázaro porque en el informe que pidieron confirmaron que era testaferro de Néstor Kirchner. Eso les dio seguridad. La información dura y pura dice que Lázaro recibió 52 contratos por la friolera de 46 mil millones de pesos que al precio de hoy, al valor de hoy, superan los 130 mil millones de pesos. Todo eso ocurrió durante el reinado de la dinastía K. Austral Construcciones se fundó 12 días antes de que Néstor jurara como presidente. Los Kirchner y los Baez formaron un concubinato para el delito. La convivencia fue obscena entre ellos. A Cristina y Lázaro Baez, no los une él, el amor sino el espanto, por supuesto. Ella nunca lo quiso, pero hoy más que nunca, uno está atado a la suerte del otro. Lázaro está en la cárcel y quiere salir y Cristina está afuera y no quiere entrar. Pero los destinos se cruzan y el punto más probable de encuentro es una celda en Ezeiza. Todos le llaman la jefa y eso es cierto. Cristina es, fue y será la jefa y más temprano que tarde va a tener que pagar por eso. Hay una celda de pocos metros cuadrados, una cama y un inodoro que le están esperando. Lázaro se levantó y confesó, Baez es Cristina y Cristina es Baez. Eso nos tiene que quedar grabado porque es absolutamente cierto. Mire, el kirchnerismo es una enciclopedia de engaños y truchadas. Es muy difícil encontrar algo cierto en su discurso, pero la novedad es que ahora se está intentando instalar dos nuevas mentiras que son como dos caras de una misma moneda falsa que, como suele ocurrir, la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos. La fragilidad de la memoria colectiva es la tierra fértil para que semejantes falsedades puedan tener algún viso de credibilidad. Una de esas mentiras dice que Néstor era bueno y que Cristina es mala. Y la otra asegura que Alberto Fernández es un dirigente razonable y prudente que va a ser igual que Néstor. Las dos son falacias grandes como el glaciar Perito Moreno. El paso del tiempo hace que alguna gente y algunos periodistas compren estos buzones. Vamos por partes. Es cierto que Cristina hizo un desastre económico, multiplicó los mecanismos de corrupción de Estado y potenció un autoritarismo típico de un chavismo kirchnerista o del nacionalpopulismo, como me gusta llamarlos. Pero ella no fue la que inventó, ella fue la continuadora de esa metodología del choreo, de la extorsión y la persecución a los disidentes. El jefe y el fundador de todo fue Néstor. Desde que fue intendente y gobernador hasta que llegó a la presidencia de la nación, lideró la asociación ilícita que produjo el robo del siglo y abrió la grieta que sembró el odio entre los argentinos. A las pruebas me remito. Parece mentira que haya que recordarlo, pero algunos ingenuos, y otros no tanto, repiten ese verso. Es cierto que Cristina fue la persona que más daño le hizo a la democracia y la que más daño puede hacerle si vuelve al poder. Pero todos los venenos los inventó Néstor, todos. ¿Quién comenzó las relaciones carnales con Hugo Chávez? ¿Quién armó la contracumbre del Mar del Plata con Chávez y Diego Maradona? ¿Quién se repartió con Chávez 50 millones de dólares en efectivo, producido de una estafa a los pueblos hechas con una bicicleta financiera? Aprovechando el dólar negro. Ese robo a mano armada fue denunciado por Claudio Huberti, un arrepentido que estuvo años al lado de los K y que lideró la embajada paralela en Venezuela. Es más, Huberti contó que la parte de Néstor llegó en un avión, especialmente fletado en billetes verdes con tantas insonantes. ¿Quién hizo todo eso? Néstor. Fue Néstor. ¿Quién armó el sistema de sobreprecios? Y recaudación de coimas y lavado de dinero más colosal de la historia democrática argentina. ¿Quién parió a Lázaro Báez y lo convirtió de bancario en magnate o diseminó millones en las arcas de Cristóbal? ¿Quién recibía, pregunto, de Daniel Muñoz los bolsos llenos de euros y dólares sucios y los escondía en la casa de su madre, María Stoic, después de bajarlo del avión presidencial? Escuche bien, que jamás tuvo un control de la policía aeroportuaria. Manzanares, lo decía Víctor Manzanares, el contador que estuvo al lado de ellos durante 30 años, hoy profundamente arrepentido, lo decía con todas las letras. En vida de Néstor Kirchner, era él el único que se ocupaba de sus asuntos y con la colaboración de algunos secretarios. Después sí, ella quedó al mando de todos. Sí, ella y su hijo. Ella es su hijo, ¿no? Yo fui testaferro, Julio. Ahí está, ahí está. Ella y su hijo, Máximo Kirchner, ¿no? Hay que decir que Víctor Manzanares también dijo que Florencia Kirchner, la hija, no había tenido nada que ver en esto. Pregunto nuevamente, ¿quién mandaba a Roberto Barata pasar la gorra en las empresas cartelizadas de obras públicas? ¿Quién recibía el botín de Ricardo Jaime que afanaba en el rubro ferrocarriles, colectivos y transporte en general? ¿Quién llevaba la libretita con los saldos de las cuentas quién hizo desaparecer en el aire, como por arte de magia o de mafia, los mil millones de dólares que Domingo Cavallo le pagó como reconocimiento a las regalías petroleras más liquidadas en los tristemente célebres fondos de Santa Cruz? Pregunto, ¿quién fue el cerebro y el capo de la mafia de la cleptocracia? Néstor. Fue Néstor. Cuando veo estas cajas, ahí está. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Caballá, dirección Obrín. Se lo ha filmado, ¿verdad? Sí. No. ¿Han robado estas cajas? Ahí está. ¿Vos sabés quién está? Bueno, son pornográficas. Para mí estas imágenes son directamente pornográficas. Prácticamente tienen relaciones carnales con un cacho de hierro lleno de dinero. ¿Quién fue, pregunto, el que destruyó el gran trabajo de superávit gemelos, inflación controlada, inflación controlada, ahorro en pesos y crecimiento en marcha que había dejado Roberto Lavagna cuando se fue del gobierno y como continuidad de la tarea de Jorge Remes-Lenikov y de Eduardo Valdes? ¿Quién fue el que le ordenó a Guillermo Moreno, alias el Rottweiler, según Alberto, para entrar a punta de pistole con una patota en el INDEC, a destruir la credibilidad y la excelencia de un organismo de gran prestigio en la región? ¿Quién fue el que, por miedo a los cacerolazos de la clase media, empezó a regalarle la luz, el gas y el agua a los que vivían en el área metropolitana y castigó a los habitantes del interior con tarifas altísimas que finalmente produjeron un colapso de la energía, pese a que durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín había autoabastecimiento energético? ¿Quién fue el que le ordenó a los piqueteros de Luis de Lía que rodearan las estaciones de servicio de Shell y llamó a que no le compraran ni una latita de aceite? ¿Quién fue el ideólogo de la apropiación de la fábrica de billetes, chicones, calcográfica? ¿Quién fue el que humilló a la habaña, forzó su renuncia y por eso empezó la decadencia de la economía? ¿Quién fue el que maltrató a la habaña porque denunció la cartelización de la obra pública? Néstor. Fue Néstor. ¿Quién fue el que quiso primero comprar y luego quebrar al grupo Clarín? El que instaló la frase, Clarín miente o Clarín estás nervioso y fue tan cobarde para desafiar a simples mobileros o cronistas que ganaban modestos sueldos al decirle, yo sé quién te manda a vos, solo por hacer una pregunta incisiva. Pasó con Leonardo Míndez que trabajó un tiempo durante bastante tiempo con nosotros y en ese momento estaba en Clarín y hoy está en Infobae. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Sí, doctor Leonardo Míndez del diario Clarín. Quería consultarlo sobre su declaración patrimonial de bienes. Usted dijo y también dijo la Presidenta hace unos días que esa declaración era cristalina, que estaba disposición de la justicia para cualquier cosa. Los tiempos de la justicia suelen ser largos, pero a lo mejor sería bueno, porque despierta mucha curiosidad y sería en todo caso bueno que usted pueda aclarar el incremento patrimonial del 570% en los 6 años en los que usted fue presidente. Mirá, 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 escuché un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo, ¿viste? No, no me mandó nada. Pero, no, no, te lo digo, no, sé que te mandaron, pero te lo digo con todo cariño. Es decir, yo sobre las cosas que son absolutamente cristalinas, como fueron siempre en mi declaración de bienes y demás, como cualquier ciudadano me someto a la investigación de la justicia. No me mandó nadie, le dice, Leonardo Míndez es un periodista impecable, no me mandó nadie. Y él dice, mis declaraciones son absolutamente cristalinas. Máme de mí, hay que tener la cara de acero, ¿no? Pregunto, ¿quién fue el que utilizó como nunca en la historia la pauta publicitaria para sojuzgar a medios y periodistas independientes y para premiar a los chupamedias como Rudy Ulloa, Igor, Sergio Spolky y Diego Birch? Entre tantos otros, ¿no? ¿Quién fue el que llamaba personalmente a los dueños de los medios para que despidieran a los periodistas que no eran de su agrado? ¿Quién echó de Radio Nacional a nuestro querido Pepe Leachev? Mire, si quieren lo pueden googlear o buscar en los archivos. Les doy los datos, les juro que no es autobombo. El 14 de octubre del año 2006, yo publiqué en la tapa del diario La Nación una columna titulada La libertad de prensa de baja intensidad. La primera frase de esa nota, la puede buscar en Google, ¿eh? Decía, este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Ahí cuento algunos de los mecanismos novedosos de censura y de extorsión en el periodismo que Kirchner, entre comillas, utiliza con feroz eficiencia y sin ninguna culpa, tal como ejerce el poder. Esto es textual. Repito, año 2006. Bueno, en esa columna me costó bastantes agresiones y estigmatizaciones de los K, pero yo enumeré 10 razones que me llevaron a afirmar que ese era el peor momento de la libertad de prensa. Agresiones de hecho. Joaquín Morales Sola recibió amenazas al día siguiente de que Kirchner leyó una nota, Kirchner, el presidente, leyó una nota elogiosa hacia el genocida de Videla que él atribuyó falsamente a Joaquín, la utilización de la billetera del Estado como premio y castigo, la presión a los empresarios privados para que no pusieran publicidad en los medios independientes y sí apoyaran a los adictos K, utilizó en forma extorsiva la prórroga de licencias para radio y televisión y el otorgamiento de algunas nuevas. A cubrir la información presidencial solo se invitaba a los medios obsecuentes y no a los consecuentes. Bueno, consecuentemente Clarín sufrió una especie de gigantesco allanamiento de la AFIP. ¿Quién utilizó a los servicios de inteligencia y a la AFIP para castigar con carpetazos e inventos en operaciones de prensa a empresarios, a jueces, a opositores y periodistas? ¿Quién fue ese enemigo de la República y de la división de los poderes? Néstor. Ese fue Néstor. ¿Quién inventó las candidaturas testimoniales y fue a las elecciones parlamentarias encabezando la lista con Daniel Scioli y Sergio Massa y encima perdió? ¿Quién quebró al radicalismo, al socialismo y a la CGT con promesas que nunca cumplió? ¿Quién comenzó la cooptación de los organismos de derechos humanos y compartió listas electorales con Carlos Menem en siete ocasiones? ¿Quién fue el gobernador preferido de Domingo Cavallo? ¿Quién obligaba a Daniel Muñoz a pegarle trompadas en el estómago a los funcionarios que se equivocaban? Mire, podría estar horas detallando las maldades que hizo Néstor Carlos Kirchner, al que ahora en comparación con Cristina quieren disfrazar de bueno. Pero creo que con esto alcanza. El brazo ejecutor de la mayoría de esas tropelías delictivas y antidemocráticas fue Alberto Fernández, era su jefe de gabinete, al que ahora quieren poner en el altar de la moderación y del diálogo civilizado. Sin memoria no puede haber verdad ni justicia. Néstor tal vez fue el más astuto en la construcción política y fue menos sectario que Cristina. Pero Néstor no fue mejor que Cristina. Néstor fue el fundador de una dinastía que hoy se continúa con Máximo y que tuvieron bulimia por el poder y por el dinero. Y que partieron a la Argentina al medio y la rociaron con el peor explosivo, el odio entre hermanos. Le doy mi palabra. Bueno, Beto, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Es un clima raro, pero vamos a charla tranquilos. Es más, mira, para aflojar yo te voy a invitar con un vinito. Eso es una buena idea. Es una buena idea. Sí, no sé por qué acepté un café hace un rato. Hay que compensarlo con el buen vino. Sí, claro. Con el buen vino. Beto, contame un poquito, una sola cosa te quiero preguntar del pasado, después vamos a hablar de hoy y todo eso. Primero brindemos. Salud. Gracias por venir. Salud, ¿eh? Muchas gracias. Y felicitaciones por el éxito que tiene la película de Campanella, con genios como Oscar Martínez, Marcos Muto, Graciela Borges. Bueno, la vi. Gracias. Realmente me resultó maravilloso la película. Bueno, me alegro, me alegro. No, vos instalaste una frase muy interesante entre varias en aquel momento, que hablaste de las listas blancas, de las listas blancas. Sí. Conta un poquito qué significaba eso y cómo vos llegaste a esa conclusión. No, fue en realidad una ocurrencia para odiar una situación muy desgraciada que vivimos muchos, que fueron las listas negras durante la dictadura. Claro, que vos padeciste. Que yo también padecí, entre otras, mucha gente. Lo padecieron actores, autores, músicos, intérpretes, cantantes, digo, muchísima gente. De eso se valían para ver si nos sacaban del medio y dejábamos de molestar acá en la Argentina. Claro. En algunos casos lo consiguieron, en la mayor parte de los casos no. Y eso fue una paráfrasis de eso, la lista blanca que eran no los que no podían trabajar, casi no los que podían efectivamente trabajar. Claro, claro. Los que tenían privilegio para trabajar. Que tenían alguna ventaja para trabajar o que estaban en muchos proyectos. Simplemente fue eso. Unos estaban en innumerables, innumerables proyectos y otros estábamos en menos o en pocos o en casi ningunos. Pero no existía una lista de limitación para nada. No, no había lista negra. No, para nada. Absolutamente no. En algún momento muchos actores, muchos compañeros tuyos de trabajo, incluso algunos amigos, muchos fueron seducidos por el discurso del kirchnerismo. ¿A vos nunca? ¿Nunca tuviste, nunca creíste, nunca te resultó atractivo, ni siquiera en la primera época? ¿En algún momento te tentó o tu convicción radical, tu amistad con Alfonsín, tus valores democráticos te hicieron tomar distancia? No, yo tomé distancia inmediatamente, pero no vi ninguna posibilidad de ser seducido para nada. Eso nunca me interesó. Es un gobierno que se mostró con características de un gobierno pendenciero, te diría. Claro, Kirchner era un pendenciero. Y a mí eso no me gustaba, sobre todo porque tuve la oportunidad, la suerte en mi vida de tratarlo al doctor Alfonsín, pertenezco a un partido democrático como la Unión Cívica Radical, que ha cometido errores y se los ha pagado, pero que tiene una historia a la cual sigue honrando. Lo de ayer es una manera de honrar la historia de un partido que no porque sí, ni por razones de azar, está vivo de hace más de 120 años. Fue sé que me quedé enganchado en la palabra pendenciero y pensé en el doctor Alfonsín, que no era ningún tibio, era un hombre de fuertes convicciones, capaz de discutir y de pelearte con mucha pasión. Y dije, entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo yo, pero quiero saber tu opinión, que obviamente la diferencia era que Néstor Kirchner te perseguía hasta la tarde de correrte del medio en los medios. En el caso de Alfonsín no hay ningún ejemplo de eso. No, para nada, al contrario. La famosa anécdota del doctor Alfonsín en Estela Maris, donde se sube al púlpito para responder, lo hace de una manera muy respetuosa, debía estar hirviendo por dentro, porque acusaron a su gobierno de actos de corrupción, pero no lo hizo. Él se animó a ir a la rural. Él fue a la rural sabiendo de antemano que le iban a silbar. Y no solo lo soportó, sino que dio vuelta al acto. Y en Estados Unidos también tuvo una actitud de mucho coraje. En la cara del propio presidente, ¿no? Así es, porque le cambiaron el discurso en ese momento. Por eso es esa reacción admirable, además con un equilibrio extraordinario y con el agregado de haberle dado el espacio, improvisó un discurso, habiéndole dado un espacio a la traductora para que interpretara el discurso. Impresionante. Beto, ahora sí te llevo más a la actualidad. Decime, no había amenaza. No, no, en absoluto, en absoluto. Estaba pensando que, bueno, ahora sí te llevo a la actualidad, fuiste un testigo, no solo un testigo, un protagonista de la convención. Dame tus conclusiones, porque por un lado hay una conclusión que está en los comunicados, en el documento, donde hay por amplia mayoría, hay un apoyo para seguir en Cambiemos, reclama una mayor amplitud, abrir un poco el partido, tratar de generar una mayor relación junto con el PRO y institucionalizar. Me parece muy bien y creo que fue muy exitosa la convención, por supuesto. El margen duplicó a la diferencia que cuatro años atrás en Gualeguaychú había obtenido la mayoría, de manera que fue muy exitoso. Y hubieron algunos episodios penosos, como algunos coros indignos. Sí, me costaba entenderlo. Indignos, que no merecemos, que no merece el partido eso. Yo no sé quién organizó eso, pero estamos todos acreditados. Yo no soy convencional, simplemente, pero tuve que acreditarme. No sé quiénes fueron, pero un episodio desagradable que lo sacó de su eje al propio presidente de la convención, que es un hombre de bien. Pero de todos modos, lo importante es que quienes estaban en la lista de gobernadores hablaron, dijeron lo que querían decir. La gente que interrumpió, interrumpió justamente a quienes estaban, por la mayoría, por la inmensa mayoría, de una manera atroz, para mi gusto. Pero terminó muy bien. Yo por razones profesionales me tuve que ir antes del final, pero sé que no solo terminó muy bien, son los resultados. Y creo que es bueno para el radicalismo, para que cambiemos esta situación. Yo creo que se abre una posibilidad muy atractiva, muy interesante, primero de afianzar los lazos, ¿no? Primero de afianzar. Era un momento justo, fueron cuatro años. Yo creo que se afianzó, cambiemos. Y tiene por delante un futuro muy promisorio, muy promisorio. Estaba pensando respecto de cuáles vos ves, recién hablábamos fuera de cámara, algunas virtudes, las virtudes que vos más destacás de la coalición cambiemos. Más allá de que nadie niega y vos tampoco, la situación difícil desde el punto de vista económico. Pero cuáles son las cosas que vos decís, siento orgullo de pertenecer a cambiemos. Cambiemos hizo este tipo de cosas con las cuales me siento identificado. Mirá, yo me siento identificado con los propósitos, me siento identificado con la democracia que existe en nuestro país, con la libertad de expresión. No han habido cortapisas, no han habido problemas para la expresión de nadie, por el contrario, me parece que han errado en el aspecto económico. De todos modos hay mucha gente que opinó sobre eso sin haber resuelto el tema en su momento, esto también es cierto. Pero una de las cosas que reconozco es que empezando por el presidente, es un hombre que cuando se equivocó reconoció que se equivocó. A eso no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, nadie se equivocaba con otros gobiernos, nadie. Y se cometían deslices. Acá tenemos un organismo que revivió, se rearmó, ha recobrado su prestigio, que es el INDEC, que nos da cifras que en general no son agradables para el gobierno ni para la gente, pero sí sabe la verdad, no se oculta nada. Y eso me parece que es valioso. Y el hecho de que en más de una oportunidad hayan admitido el error y tratado de modificarlo o enmendarse, me parece que es una actitud de sencillez, de honorabilidad. Y además creo que es un gobierno limpio, con funcionarios muy capaces, muy, muy capaces, que están en general, son gente que tienen sus profesiones, les va bien sus profesiones, y arriesgan muchísimo en el día a día y en el desgaste del ejercicio del poder. Y me parece que la gente lo está reconociendo. Pero la gente, la sociedad, está haciendo un trayecto importantísimo. Más allá de lo que pude en los méritos de la política, creo que es la sociedad la que está haciendo un trayecto silencioso, pausado, pero sin detenimiento, sin dudarlo. Lo está demostrando a través de estos cuatro años, en tres o cuatro, cinco situaciones en que se han manifestado con una rapidez extraordinaria. El último ejemplo de esto lo dio cuando la Corte Suprema intentó frenar los juicios de vialidad. Tardó menos de 24 horas en producir una estampida y una explosión de indignación, que, bueno, no hizo más que logró en un tiempo absolutamente récord que haya reculado la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es poca cosa. Y creo que es bueno, porque me da la sensación, porque eso de pronto se desdice con lo que estamos acostumbrados a escuchar, que la gente vota con el bolsillo. En este asunto de la Corte Suprema no hubo interés, no hubo bolsillo, no hubo depósito. Hubo ética, hubo reclamo ética. Me parece que sí, y está interesada la sociedad en esto, me parece. Tengo ganas de hacerte una pregunta, pero te voy a invitar primero que escuchemos a Federico Andajasi en su reflexión, porque quiero saber tu opinión respecto, no de la fórmula Fernández-Fernández, porque es obvio, sos opositor al kirchnerismo, pero sí de ese mecanismo de generar un presidente y un vice que en realidad tengan el poder dividido y no esté en manos del presidente, sino en el lugar del vice, porque Federico Andajasi había prometido hablarlo de lo que popularmente se le llama presidentes títeres. Vos sabés que esta decisión de Cristina me sorprendió, pero de un modo tan íntimo y tan personal. Yo había estado trabajando en una novela más de un año, una novela que trataba justamente de una mujer, de una matriarca, que manejaba los hilos de un gobernante, del varón. Y claro, terminé de escribir esa novela y me encuentro con que, a ver, para decirlo rápidamente, Cristina, que está culpada ahora de haberse apropiado de tantas cosas, sentí que se había apropiado también de mi historia, porque trata de esto, de los títeres en el poder, de las marionetas en el poder. Y la verdad es que la Argentina tiene una experiencia muy negra en este sentido. En general, viste que los muñecos, los títeres articulados, parecen inocentes, parecen casi juguetes. Ahora, vos fijate que detrás, y esto la literatura de terror lo supo plasmar muy bien, este carácter siniestro de los títeres, y la verdad que es la historia de la Argentina. Hagamos un repaso por el siglo XX. Porque detrás de estos personajes, en apariencia flexibles, en apariencia amables, la verdad es que lo que se oculta es alguien, digamos, muy pasible de ser manejado. No voy a abundar en los golpes militares, pero bueno, por supuesto, el golpe del 30 que impuso a Uriburu, bueno, Uriburu claramente fue también una marioneta, un títeres, como todos los golpes de Estado, por supuesto, de aquellos grupos que no tenían forma de llegar al poder por medio del voto popular. Pero viajemos un poquito en la historia, porque después de eso, en el año 38, estaba la fórmula Ortiz-Castillo, ¿no? Que yo diría que ese fue el germen que modeló estos presidentes títeres. Recordemos que Ortiz era un hombre que también se acomodaba con mucha facilidad a los vientos de la época, era de origen radical, sin embargo, alentó el golpe contra Irigoyen, bastante curioso, pero también rechazó cierto corporativismo que le atribuía al golpe del 30. Fue ministro de Marcelo T. de Albiar y también del general Justo, fue ministro de Justo. O sea, los paralelismos con los actuales títeres son muchos, ¿no? Cómo van cambiando de posición según la conveniencia no de él, sino la conveniencia de otros. Fíjate vos, él se declaró neutral durante la Segunda Guerra, pero eso no fue obstáculo para que sacara una circular completamente antisemita, secreta, por otra parte, que le decía, mirá, textual, para los cónsules argentinos en Europa negar visados a indeseables o expulsados en alusión a los ciudadanos judíos que venían de Europa. Tremendo, pero a la vez, digamos, tenía este componente filonazi, pero le dio una cantidad enorme de prerrogativas a los ingleses, ¿no? Esta cuestión acomodaticia bastante, esta plasticidad, por así decirlo. Y Ramón Castillo, que era el vicepresidente en esa fórmula, bueno, termina asumiendo el poder el 27 de junio del 42, y fue esa vicepresidencia que se convirtió en presidencia a la muerte de Castillo, lo que pavimentó después lo que habría de ser el golpe del 46, y bueno, digamos, de toda esa historia sangrienta que vino después, y también tuvo, por supuesto, este episodio de responsabilidad en lo que se generó después con el GOU y con el peronismo, por supuesto. Entonces, estos personajes sin brillo propio, en apariencia, insisto, terminan dejando manejarse por estos otros que manejan el poder. Bueno, siguiendo en este hilo, en el 73. Ahora, se escuchó durante estos días con mucha frecuencia esto de Cámpora gobierno, Perón al poder. Bueno, Cámpora fue efectivamente el gran títere, la gran marioneta de Perón, pero además con un aditivo, porque claro, Perón fue el gran titiritero de la Argentina, con la mano derecha manejaba a la AAA y a López Rega, y con la mano izquierda manejaba a Montoneros y a la juventud peronista. Era realmente el gran titiritero. Bueno, el saldo de ese experimento marionetil fue sangriento. Digamos, postales de esa época, por ejemplo, son las de Ceiza, Ceiza que fue una carnicería, una masacre, producía justamente este enfrentamiento entre izquierdas y derechas. Bueno, duró muy poquito el gobierno de Cámpora, este títere, esta marioneta, cuando finalmente asume Perón. Ahora vos fijate, esa fórmula, Perón, Perón, que me parece que quiere ser editada con esta cuestión significante, Fernández Fernández. Hay un delirio de vuelta a los 70, hay un delirio que quiere repetir este tipo de épica. Pero vos fijate que cuando muere Perón y asume Isabel, ahí tenemos otro títere y otra marioneta siniestra. ¿Vos te acordás de esa imagen tremenda que está Isabel frente al micrófono, en el balcón de la Casa Rosada, y detrás, un paso más atrás, López Rega? López Rega, un personaje realmente siniestro, creador de la AAA, que era quien le daba letra. Vos veías que se movía la boquita de López Rega y cómo Isabel iba pronunciando esas palabras mudas, por supuesto, que solamente ella escuchaba. Así que ya ves, Alfredo, cómo los presidentes títeres no fueron simpáticas marionetas y simpáticos muñecos, sino que inauguraron en todos los casos etapas sangrientas, etapas terroríficas, que insisto, después la literatura y el cine enredito con estos muñecos desde Coppelia, de Hoffman, pasando por el cerebro de Pinocho, cómo estos muñecos cuando no mentían dejaban un reguero de sangre. Interesante el recorrido histórico, la verdad que a uno lo hace pensar, reflexionar, respecto de los peligros, ya no políticamente, pero el propio Alberto Fernández, una semana antes, hizo declaraciones diciendo, yo no quiero que haya un títer en la Casa Rosada y que el verdadero poder esté en Uruguay y Juncal, refiriéndose a esta situación que luego él aceptó. La verdad que es curioso esa manera. Bueno, yo no recuerdo en la historia un ejemplo donde el vicepresidente sea el que designe a su presidente, digamos, es una cosa rarísima. Muy rara. No sé de todos modos si va a ser definitivo, pero es muy curioso y desconcertante, por otra parte. Pero no es tranquilizador. No es tranquilizador. No es tranquilizador. Yo creo que la gente lo percibe, vos sabés, Beto. Creo que la gente lo percibe, se nota en algunas últimas encuestas que han ido apareciendo, se nota en el clima social. Están apareciendo encuestas. Sí, están apareciendo encuestas. Bueno, hoy se publicaron dos en las cuales ha vuelto Macri a estar arriba de Cristina Fernández de Kirchner en la segunda vuelta, en un balotaje. Por primera vez ya aparecieron dos, producto seguramente de muchas cosas, de la tranquilidad del dólar que después va a hablar Martín Teta, producto de que la inflación por ahora da la sensación que lenta, pero inexorablemente está bajando. Y no parece haber sido una buena decisión en ese sentido de Cristina Fernández, ni siquiera para sus propios seguidores de la cámpora. Ahora, lo que te quería preguntar respecto de Cambiemos, ¿a vos te gustaría, ya no como un hombre, vos sos un militante, un radical histórico, ¿te gustaría que haya un radical en la fórmula que acompañara un hombre de la Unión Cívica Radical al presidente Macri? Mucho. ¿Te gustaría mucho? Mucho. Agradezco tu sinceridad, porque a lo mejor un dirigente político hubiese dicho, bueno, eso lo tiene que decidir el presidente de la nación. Me gusta que sea sincero, me parece bien. Además, vos no sos dirigente. Sí, me gustaría mucho. Además, hay hombres y mujeres del radicalismo que están en condiciones de asumir esa responsabilidad. ¿De acompañar a Macri? Y me parece que sería bueno para la sociedad también, porque involucra mucho más al radicalismo. Lo involucra, lo compromete más. Ya se hizo una experiencia desde el comienzo de Cambiemos, que es la provincia de Buenos Aires, y ha resultado muy feliz, muy provechosa. El vicegobernador Daniel Salvador pertenece a la Unión Cívica Radical y no han tenido un solo roce con María Eugenio. No, 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 y además un gran vicegobernador, un militante extraordinario. De modo que a mí me parece que sería bueno, sería muy bueno, y yo creo que la sociedad lo vería con gusto esto, y además nos haría responsables de una gran responsabilidad. Claro, corresponsables del gobierno. Sí, claro. Ahora, y Kiki, vos decís, hay varios. A ver, yo también pienso que hay integrantes del radicalismo que tienen condiciones de sobra para ocupar ese lugar. Sí, claro, sí. Pero decime vos, ¿cuáles son tus preferidos, tu corazoncito? Ah, bueno. Tres o cuatro. Pero bueno, hay gente que yo creo que Mario es un... Mario Negri, Mario Negri es uno de ellos. Ernesto Sanz es otro posible vicepresidente, sin ninguna duda. Y si vamos por un lado de las mujeres, que también puede ser, ¿por qué no? Yo creo, Lilita Puig de Stubrin, por ejemplo, que ha sido presidenta de la Convención Nacional. Son personas, mujeres, que están preparadas, una larga militancia y una preparación profesional. Me parece que vale la pena tenerlos en cuenta. Pero bueno, la decisión la va a tomar el presidente. Sin duda. Pero han dicho que la fórmula está abierta, lo dijo Carolina. Bueno, eso es auspicioso. Eso es auspicioso. Así que tenemos muchas esperanzas. Estaba pensando, Beto, que en función del futuro, hubo algunas voces, por supuesto, desagradables, que insultaron al presidente de la nación. Ya hablaste y lo desagradaste. Y a algún correligionario también. Ah, ¿sí? Eso no sabía yo. Alguna persona conocida, bueno, obviamente, seguro que no lo querés identificar. Pero pregunto, la crítica de que Macri es la derecha y nosotros somos socialdemócratas, nosotros somos progresistas los radicales, ¿cómo respondes a esa crítica? ¿Vos lo ves a Macri como un hombre de derecha ajeno a la historia? Es posible que sea un hombre de centro derecha. A mí lo que me interesa es que sea decente, que haga lo que prometió hacer, que reconozca que se equivocó, que se deje acompañar por gente capacitada, lo cual me parece que está bastante demostrado. Pero no me preocupa las etiquetas, ya a esta altura del partido las etiquetas, hay etiquetas que a muchos les quedan grandes y a otros les quedan muy chicas. De modo que no, no es eso. Lo que me importa es lo que se está haciendo, lo que se hizo en estos cuatro años, los errores que se cometieron, los aciertos que se tuvieron, la obra pública que es de una dimensión extraordinariamente importante, a la cual se ha tratado de desvalorizarlo. Alguien supo decirme, bueno, pero la gente no come cemento, pero la gente está viviendo mejor, la gente vive mejor en muchos lugares del país. Es un gobierno con una vocación federal como yo no recuerdo tanto. Por ejemplo, las entrevistas del presidente con los gobernadores de todas las provincias es una cosa notable que me parece que vale la pena destacar. Más allá de lo que pueda o no favorecer el gobierno, primero pagan en tiempo y forma. Bueno, algunos criticaban eso, irónicamente, que hayan sido tan rigurosos a la hora de cumplir con la coparticipación que los gobernadores, la mayoría, tienen superávit en su provincia y en la provincia ordenada porque han recibido el dinero que les correspondía. ¿Y sabés qué? Y encima los radicales se quejan por eso. Claro, claro. Porque dicen que están favoreciendo a los gobernadores peruanos. Pero es así, la verdad que es así, eso corresponde, corresponde y me parece que es un mérito del gobierno y ojalá que se pueda llegar a algún acuerdo de gobernabilidad y a mí me parece que es necesario firmar algunos de esos puntos, los 10, los 9, los 8, los 4, pero que necesitamos arrancar a partir del 10 de diciembre con 3 o 4 cosas de las cuales ya no podemos volver a discutir, que se sabe que eso es así. Hay cosas como la educación que no se pueden discutir más. Hay que arrancar porque eso nos va a llevar dos décadas por lo menos para ponernos al día. Beto, ahora sí la última, vengo prometiendo la última, pero ahora sí, ahora es de cine. ¿Qué satisfacción te ha dado la película? Muchas. Actualmente la están en este momento. Sí, mañana termina la segunda semana recién, así que le queda un trecho muy largo por recorrer y pasa algo que es lo mejor que le puede pasar a un espectáculo, en este caso una película, que es que la gente sale y le recomienda y le gusta y aplaude en el final de la película, cosa que no es muy frecuente, porque no están vivos los actores. No están, ya estuvieron. Pero Crea una empatía, es una gran película, El cuento de la comadreja es una gran película, para mí es un gran honor haber trabajado con Campanella, es un hombre muy talentoso, es un director argentino de cuajo, y los compañeros que hicimos la película estamos orgullosos de eso. Y me halaga profundamente que el público demuestre una vez más que no tiene animadversión con el cine argentino, cuando el cine argentino le gusta, le gusta más que ningún otro cine, porque es nuestro, porque se siente identificado, y Campanella es un director argentino del todo. ¿Por qué te emocionaste, Beto? Porque hay buena gente en el medio. Hay buena gente en el medio, ¿no? Hay buena gente en el medio, claro que sí. Y hay uno, uno que yo admiro profundamente, y que lo considero mi amigo, que es Marcos Musto, que está pasando por un pequeño problema de salud, así que de acá le mandamos un abrazo gigantesco. Sí, querido, sí. Al querido Marcos, que hace una actuación maravillosa, y para mucha gente inesperada, mucha gente lo tiene solamente como el humorista de Le Lutier, el integrante de Le Lutier. La verdad que tiene talento para mucho más que eso, así que ojalá se recupere pronto. Sí, se va a recuperar, seguramente se va a recuperar. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias, Alfredo. Ha sido muy amable, realmente. Decirle simplemente dos cositas respecto de la actualidad política. Todavía no sabemos cuál va a ser la fórmula de Cambiemos. No hay ninguna duda que el candidato a presidente va a ser Macri. Recién lo conversábamos con Brandon y falta que se resuelva quién va a ser el compañero de fórmula. ¿Será un radical? ¿Será algún dirigente peronista? ¿Será la idea de dar una amplitud mayor a esa fórmula? Todavía no sabemos cuál va a ser la fórmula de la alternativa federal. Se supone, por lo que hoy han dicho, que van a ir a las PASO y de ahí va a salir un candidato en común de todos. Ya se sabe que los Fernández son la fórmula del cristinismo, del kirchnerismo. Pero recién lo puso en duda a Brandon y tiene buena información. Porque hay algunos, como Sergio Massa, que aseguran a quien lo quiera escuchar que Cristina se va a bajar de la candidatura vice también. Que en las próximas semanas va a tomar una decisión y se va a correr de la candidatura vice. Lo iremos viendo, pero eso es parte del debate, eso es parte de la discusión. Faltan 15 días para inscribir las alianzas y 25 días para inscribir las listas de candidatos. Cuando se vienen las elecciones, se consolida la democracia. Ya venimos. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio, en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Marcado. Comercio exterior. Acá, con Coni Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Asegurá tu casa en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. ¿Cuántas veces se habrá hecho esta pregunta? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Esta tranquilidad cambiaria se va a mantener durante mucho tiempo? ¿Qué va a pasar a medida que se acerquen las PASO y mucha gente quiera dolarizar su portafolio? Como dicen los economistas. Digo, cualquier persona que dice, che, yo por la duda voy a comprar dólar y después de la elección veo. Señor Martín, te lo escuchamos con una tensión increíble. Sí, Alfredo, hace un mes atrás, el 25 de abril del mes pasado, no hace tanto en realidad, hace relativamente poco, fue la última tormenta, el último problema, los últimos coletazos del dólar. En ese momento, 46,90 cotizaba el dólar. 46,90 para comprar un dólar minorista. Hoy, por la tarde, las 3 de la tarde, cerró un peso con 20 por abajo ese valor. 45,70. Y si vos mirás el último mes, la tendencia del último mes es sistemáticamente planchado el dólar, con una volatilidad bajísima, casi nula, que no existía, porque son las dos cosas. No solamente el dólar planchado en el promedio, en el punta a punta, no solamente un peso más barato de lo que estaba hace un mes atrás, sino que con muy poca volatilidad en el mes. Una de las cosas que ponía muy nerviosos a todos, generaba preocupación, generaba remarcaciones por efecto por las dudas y generaba muchos problemas en la economía, era la volatilidad. Incluso cuando el dólar terminara en la punta a punta, más o menos igual, durante la semana subía dos pesos un día, bajaba dos pesos otro día. Ese serrucho verdaderamente era mortal. Bueno, llevamos un mes de estabilidad prácticamente desde que el Banco Central anunció el cambio de estrategia de intervención. Hasta ese momento, básicamente, el Banco Central estaba atado de pies y manos, tenía un montón de dólares atrás, tenía incluso más dólares de los que eventualmente podían dolarizarse en esta dolarización de portafolio de la que hablas vos, que siempre pasa en todos los periodos electorales, la gente es normal que se dolarice. El Banco Central tenía reservas de sobra para enfrentar ese proceso de dolarización. Incluso las reservas efectivas, las que podía vender realmente en el mercado, de sobra, pero no podía vender más de 60 millones por día. Y en la eventualidad de que se disparara el dólar, más de 150 millones por día en la intervención. Bueno, se terminó eso. Le soltaron las manos al Banco Central y hace un mes que el Banco Central dice puntualmente, mira, yo hoy no voy a intervenir, pero si me apuran tengo con qué, y si me apuran discrecionalmente voy a tirar con todo lo que tenga que tirar. No se puso límites. Y con ese anuncio solo, hace 30 días que el dólar está prácticamente planchado. Tengo una pequeña pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Quién tomó la decisión política de ir al fondo a pedir este cambio? ¿Quién se dio cuenta que de esa manera, digo para darle un mérito, porque es realmente un mérito? Desde Caputo para acá, que todo el mundo en Argentina se da cuenta, en el gobierno y en la oposición, de que eso era necesario. De que el gobierno no podía estar en ese corset que le imponía el Fondo Monetario en la negociación de dólares. Lo que pasa es que una cosa es lo que los técnicos o lo que los políticos se dan cuenta, otra cosa es la negociación en Washington. Y la verdad que era muy difícil, en ningún momento el Banco Central autorizaba a que se interviniera de manera discrecional como autorizó ahora. Finalmente parece haberlo entendido, probablemente tarde, pero finalmente lo entendió. Ahora, quedan acá, Alfredo, primero un gran mito, una gran versión que está circulando en muchos medios, que dice, bueno, está bien, lo están sosteniendo, pero quemando reservas. Están quemando una cantidad fenomenal de reservas. ¿Por qué, Alfredo? Porque cuando entraron los dólares del Fondo Monetario, te estoy hablando el 10 de abril, el 10 de abril pasado, hace un mes y medio, entraron 10 mil millones de dólares, tocamos 77 mil millones de dólares de reservas. Y en los últimos 45 días bajaron 12 mil millones de dólares las reservas. Mucha gente se preocupó, dice, claro, ¿cómo no va a estar planchado el dólar si están quemando reservas todos los días? No, señores. No es cierto. No es cierto. El Banco Central no está vendiendo un solo dólar de reserva, más allá de esos 60 millones por día que vende a cuenta de Hacienda hace tiempo ya. No está vendiendo extra de 2 dólares. ¿Por qué salieron 12 mil millones de dólares de reservas? Todo pago de vencimientos de bonos, Alfredo. Pago de intereses y de vencimientos. El bono A19, por ejemplo, que pagó 2.750 millones, el bonar 20, el bonar 25, el bonar 37, el virar 890 millones, el A24, 1.784 millones. No quiero cansar con los números, pero quiero decir, los 12 mil millones de dólares que bajaron las reservas son centralmente 10 mil millones de pago de deuda y 2 mil millones de liquidación a 60 por día de los que está vendiendo el Banco Central. Quiere decir que centralmente lo que está haciendo el gobierno es cambiar de acreedor. Le debía a un montón de privados y buena parte de esa deuda que tenía con un montón de inversores privados la está pagando y como contrapartida contrayendo deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, están bajando las reservas, pero así como subieron, porque para eso eran los dólares del fondo, los dólares del fondo centralmente eran para pagar deuda. Para eso se tomaron, entraron en su momento en las reservas para pagar deuda, en la medida que se pagó deuda están bajando, no pasa nada con eso. O sea que el central tiene espalda para bancar cualquier tipo de dolarización de la gente. No solo tiene espaldas, Alfredo, sino que no usó, no fue necesario que tirara una sola piña hasta ahora. Solo con la amenaza. Solo con la amenaza alcanzó. Pero ¿cuál es el otro frente donde está ganando el gobierno y que está aportando mucha estabilidad? La relación que hay entre la inflación esperada y la tasa de interés. El premio por quedarse en pesos, para decirlo de alguna manera. La verdad que en febrero el gobierno se sobró, el Banco Central se sobró. En ese momento era más conveniente pasarse al dólar porque la inflación esperada era más alta que la tasa de interés. Pero ¿qué está pasando ahora? La tasa que te pagan los bonos, 4,38% por mes contra 3,2% que va a ser la inflación. Me estaba diciendo recién, antes de venir acá, Fausto Espotorno, de Orlando Ferreres, esperan 3,2%, alrededor de 3,2% de inflación para este mes. Y bajando un poco más porque se desaceleró mucho la última semana. Dio solamente 0,5%. Así que están esperando mucha menos inflación para la próxima semana. Te cierro con esto, Alfredo. Un último punto importante es en el timing. Acá recién me preguntaba Brandoni si podía haber alguna sorpresa, si podía pasar otro sobresalto el gobierno ante las elecciones. Es toda una cuestión de timing. Si no hay sorpresa con los resultados, si la PASO no termina siendo catastrófica para el gobierno, si Cristina gana por una cantidad... Que no hay ninguna encuesta que diga eso por ahora. Pero todo el mundo piensa que Cristina gana la PASO entre 5 y 8 puntos. Si eso ocurre no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente se está ordenando para salir gradualmente en este proceso de dolarización y no hay ningún problema y están los dólares de sobra. Lo único que podría generar una tormenta es algún resultado muy contrario para el gobierno, una sorpresa por la negativa para el gobierno en el proceso electoral que de alguna manera nos ponga a prueba a ese mecanismo de intervención del Banco Central, los fuerza del Banco Central a vender fuerte. Por ahora, Alfredo, nada de eso pasa. El dólar está muy tranquilo en el último mes, con tasas muy atractivas para invertir en pesos, pero con un escenario electoral que por supuesto es muy incierto y obliga al gobierno a no bajar la guardia. Te hago una preguntita fuera del libreto, ya que estábamos hablando recién del querido Marcos Muto. Fuera del libreto. La economía real, la economía real. El punto de vista del consumo, tanto en supermercados como en shopping, la actividad económica. No quiero dar precisión en cada una de las áreas, pero en general, ¿en qué momento se puede recuperar? Porque esa idea de que la inflación que viene es menor a la que hay, tal vez se empiece a reactivar un poco o me equivoco. No, yo lo veo recién fuerte para octubre en adelante. Recién fuerte para octubre en adelante. Reactivación del punto de vista del salario de bolsillo. Sí, sí, sí. ¿De qué depende mucho esto, Alfredo? De que las paritarias se cierren en el tenor que cerraron. La paritaria de docentes en la provincia de Buenos Aires o la paritaria reciente que cerró, creo que metalúrgico. No, y comercio. Pero comercio cerró con cláusula de revisión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos paritarias que cierren. Con un componente de recomposición del año pasado. Seguro. Con un componente para este año y una cláusula gatillo. Esto es clave, la cláusula gatillo, porque si existe la cláusula gatillo... Hay tranquilidad. Hay tranquilidad. La gente dice, bueno, no importa, confío de que por ahí no se dispare la inflación, pero si se llega a disparar, estoy cubierto. Estoy cubierto. Entonces, eso te anima a consumir. Si eso no ocurre, vos no sabés... El problema de la negociación paritaria año tras año, Alfredo, es que vos con esta paritaria tenés que llegar hasta la otra orilla del río. En un escenario de inestabilidad, es un escenario donde vos no sabés si hay una corriente en el río, no sabés si vas a llegar con esta paritaria, entonces no consumís, te guardás todo. Ahora, si yo te doy una cláusula gatillo, te doy un salvavidas. Te aseguro que llegás a estar a la otra orilla del río bien y que podés animarte a consumir ahora. Muchísimas gracias, Martín. La verdad que es sumamente didáctico, como siempre. Bueno, Adriana, ¿qué pasa con ustedes? Vamos a hablar de los no dolarizados. De los no dolarizados. De los empresarios que no quieren poner plata, de la nueva reglamentación. ¿Cómo es eso? Se nos pasó entre el, sinceramente, la fórmula Fernández-Fernández, se nos pasó que sigue habiendo elecciones en las provincias y que el 15 de mayo se sancionó la nueva ley de financiamiento electoral. Ustedes saben que en el 2009 hubo una ley que salió un poco a la medida de esa gran derrota que había sufrido Néstor Kirchner frente al candidato en ese momento, Unión Pro de Narváez, que tenía recursos para hacer una campaña millonaria, con mucha publicidad. Entonces dijeron, listo, no más publicidad. La única publicidad que van a hacer los partidos es la del horario gratuito y los empresarios no van a financiar. Una mentira. De los cuadernos para acá ya sabemos, 40 imputados de colaboración con las campañas. Y lo que hace la ley es restringir el tiempo de la campaña electoral, lo cual también es un absurdo porque sabemos que en Argentina todo el año es campaña electoral. Sí, de hecho están ya en campaña electoral. Y lo que nos olvidamos es que en las provincias hay otro tipo de financiamiento, que no es ni la publicidad, ni las redes sociales, ni las fake news, ni de nada. El compañero José María Costa, que es un periodista que fue de TN y ahora está en La Nación Más, tuiteó el otro día de su visita a Tucumán algo que me resultó muy interesante para entender un poco también esto que hablamos siempre. Ah, qué cosa, ganan los oficialismos en todas las provincias. En Tucumán aumentaron, en lo que va del año, 5.000% las ayudas para la crisis económica. Se le piden a las personas que presenten un certificado de pobreza, te quiero leer lo que dice el certificado de pobreza, que es un papel que simplemente se presenta en la policía con dos testigos que certifican que es una persona carente de bienes y de fortuna. Ahí está, una persona carente de bienes y de fortuna, como tetas. Sin ninguna secreta. No podría presentarme seguramente. Y que van en auxilio de entre 3.000 a 6.000 pesos. Un pago directamente, con 13 documentos le dan un pago, un dinero. Cuando el colega preguntó a las autoridades, le dijeron, bueno, ustedes saben, la crisis, la gente está en necesidades, hay que necesitar. Entonces, fíjate que hay una cosa perversa, que en nombre de la ayuda social, de alguna manera se dan estos otros actos de campaña, que no son las inauguraciones, que también, hay que decirlo, no son del todo correctas, digamos, hacer uso electoral, eso estaría prohibido por la ley. Pero claro, la ley no tiene forma de detectar estos pequeños anabólicos que se le da a la campaña electoral en las distintas propias... Simulantes, claro. Y tampoco tiene instrumento para castigarlo. No tiene forma, es que en realidad no son ilegales. Claro, claro. No son ilegales, tampoco podemos decir que la gente cobre ese subsidio y va y vota directamente. Lo que sí nos está hablando es de un sistema muy perverso, porque todo el mundo se está llenando en la campaña, la mayor parte de los partidos habla de la pobreza y de las necesidades de la gente. Nosotros tenemos gobiernos que hace muchísimos años... Este decreto de ayuda electoral que habilita la ayuda electoral en Tucumán tiene 19 años. Pasó de 400.000 a 20 millones por mes, es decir, un incremento del 5.000% de lo que se destina a subsidios electorales. Es decir, la perversión está en que los pobres se han convertido en parte en la campaña electoral y no hay forma de controlarlo. Entonces, a veces, los periodistas ponemos mucho el ojo en la campaña, en la publicidad oficial, en la fake news, y todas estas cosas. Y nos olvidamos que hay un montón de distritos, Tucumán vota ahora el 9 de junio, en donde de alguna manera, bueno, en algunos casos, en el municipio la ayuda era por tres meses. Oh, casualidad, de los tres meses previos a la campaña. Digo, me parece perverso, me parece nefasto. Me parece también, el colega tuiteó que veía las colas, porque... Sí, las estamos viendo ahora. Ahí están las colas para cobrar en los bancos con crisis de efectivo. Creo que hay una parte perversa que a veces, encerrándonos en esta discusión de que iba en la lista, que iba segundo, que iba tercero, perdemos de vista que hay un sistema político que está pensado solo para las elecciones, incluido a los pobres. Encima Tucumán es una de las provincias que tiene peores indicadores fiscales, más alta presión fiscal, y que esa presión fiscal, encima, se gasta después en más gasto político y de burocracia. Es una de las provincias que más gasta en gasto político y de burocracia, y menos en salud y en educación. Increíble. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Estaba pensando en que está la concreción y clara de lo que se denomina el clientelismo. Tomar a una persona como un cliente, someterlo, sojuzgarlo, producto de aprovechar la necesidad que tiene la gente. Bueno, uno también confía en el ciudadano. Uno también confía en el ciudadano. Y muchas veces en la historia han pasado estas cosas, que la gente va, recibe el beneficio porque lo necesita, y después va y vota lo que quiere. Pero muchas veces esto predispone a tener una actitud distinta. Ya venimos, señores. En instantes nomás seguimos con Palabra de León. Eclipse Solar Total 2019 Martes 2 de julio desde las 17.30 En el mejor lugar de Argentina Venite a San Juan En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web. Descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino. Garantía de confianza. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo. Seguí tu plan. Innovación permanente. Vagó. Ética al servicio de la salud. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019. La competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Gracias. No 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 me dices. No 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 no. Las Іngupidas. La competencia que entre esa påtaña choreography. La competencia que entregará más de 10 veces learnedí. Obviamente es la madre de todas las batallas en las elecciones que se vienen, en las PASO primero y en las elecciones generales después y luego en el Balotas, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna novedad, 40% del padrón electoral, allí se cocina y se discuten y se resuelven muchas de las situaciones nacionales. Hoy el kirchnerismo, yo lo hablaba en la radio con Fede, jugando con las palabras, ¿es la primera decisión que tomó Alberto Fernández? ¿Fue Alberto Fernández el que designó a Axel Kicillof y a Verónica Magario como la fórmula? ¿O es la primera imposición que Cristina le hizo a Alberto Fernández? Pero lo cierto es que ya hay las dos fórmulas de cada lado de la greta, digamos. Por un lado María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, no lo han anunciado oficialmente, pero es muy difícil que esa fórmula se cambie. Y por el otro lado Axel Kicillof y Verónica Magario. Les faltaría la fórmula de la alternativa federal, ese peronismo no kirchnerista. ¿A quién podría llevar como candidatos de la provincia para ser competitivo? Algunos pensaron en Tinelli, ya está afuera, Tinelli de esa posibilidad. Bueno, no sé qué se les ocurre a ustedes, qué piensan de lo que están viendo en el escenario, Fede. Mirá, a ver, me parece que esto que estamos viendo puede ser todo, un globo de ensayo. Todo, porque la verdad es que no están cerrados los tiempos electorales y puede pasar cualquier cosa. Decíamos la semana pasada. Las fórmulas pueden cambiar, por supuesto, porque nada está inscripto. Totalmente. Eso está claro. Pero además, decíamos la semana pasada que el copyright de las candidaturas testimoniales los tiene el kirchnerismo. O sea, que en materia de listas electorales puede hacer cualquier cosa. Es más, puede inventar algo que no nos imaginamos. Es que todo el tiempo pasa eso, que nadie se imaginó nada de lo que está pasando. Totalmente. Ahora bien, yo creo, yo creo, para mí personalmente, que Cristina tomó esta decisión de manera inconsulta, de manera... Quiero decir, también lo decíamos, no consultó a ninguna encuestadora, no midió a Fernández, que es un tipo que no tiene precisamente buena imagen y tiene un nivel de conocimiento bastante bajo. Muy bajo, exactamente. Y si vos me preguntás a mí, yo no creo que Kicillof sea un buen candidato, en absoluto. Es decir, es una persona que está completamente asociada a lo peor del kirchnerismo. Quiero decir, al CEPO. Pero esa justamente... Quieres que te hable yo de Magario, que la última vez que hablé con este programa, de ella en este programa, perdí mi trabajo. Así que también... Pará, ¿por qué? No. ¿Por qué? Y el año pasado me pasó en la universidad. Claro, vos eras profesora en la Universidad de La Matanza. Claro, digo, no es gente sencilla para manejar. Pero qué pasó, vos eras profesora de la Universidad de La Matanza. Claro, y después de hacer un informe del municipio, hablando de la pobreza, digamos, porque también hay que decir eso. Estamos hablando de personas que ninguno de los dos dejó su municipio o su país funcionando. Pero perdón, perdón que esto que estás diciendo es grave. No se puede naturalizar. Es grave, no porque te haya pasado a vos que por supuesto... Tiene que ver con esto que hablábamos de las prácticas, es decir, nosotros estamos tratando de buscarle una lógica al voto y decir, bueno, la gente pondera a los candidatos. Y en muchos casos estamos hablando de redes enquistadas de poder, de mafias, como contaba Alberto en su columna, que hace que los resultados sean los que no estaban previstos. Digo, aparte de esa creatividad o de por qué hay determinadas personas en ciertos lugares, no las vas a encontrar con una lógica ni de medición de opinión pública, ni de lógica... Yo ahí creo que sí es una cuestión de opinión pública. Digamos, está claro que no es por su trayectoria, porque los dos años de Quisiló fueron un desastre por donde se los mire. Y además no tiene relación casi con la provincia de Buenos Aires. Pero vos sabés que cuando se especulaba con la posibilidad de que Cristina no fuera candidata a principio de año, hicieron medir en su momento muchos candidatos kirchneristas, a ver quién... La pregunta que le hacían a la gente es, si no es Cristina, ¿quién de todos estos es el más Cristina? ¿Quién contenía la mayor cantidad de votos de Cristina? Exactamente. Y el que marcó primero ahí fue Quisiló. Por eso le sorprendió que marcaba tan bien en la provincia de Buenos Aires. Y no sorprende que entonces Cristina quiera fidelizar su voto con un candidato fuerte en la provincia, porque sabe que va a haber un efecto de corte de boleta y sabe que puede, podría darse la eventualidad de que ganara la presidencia y perdiera en la provincia de Buenos Aires a manos de Cambiemos. Entonces, para fidelizar su voto y no sufrir ese corte de boleta de la gente que está enojada con Macri, pero que la banca a Vidal y dice, no, yo voy a votar a Vidal. No te olvides que hubo 8 puntos de corte de boleta en la última elección que le permitieron ganar a Vidal, a pesar de que Scioli había ganado en la provincia de Buenos Aires para la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese corte de boleta, Cristina me parece que de alguna manera lo fideliza, lo enfrenta, poniendo a Kicillof de candidato. Sí, además es uno de los funcionarios que no tiene denuncias de corrupción. Eso en el partido ese es un gran activo. Y también se especula con esto de que en la provincia, digamos, el municipio más grande, que son casi 2 millones de personas, es La Matanza y que ahí habría como un arrastre, lo cual también es relativo, ¿no? Pero, bueno, está esta especulación. Yo no descartaría otra... Otra movida. Otra movida, digo. Dígala que queda poco tiempo. ¿Cuál? Y quizás esta fórmula en la provincia, otra fórmula en lo nacional. Que cambie la fórmula nacional. Bueno, es lo que están sosteniendo alguna gente ligada a Sergio Massa, ¿no? La posibilidad de que incluso Kicillof sea compañero de fórmula de Alberto Fernández. Bueno, están abiertas todas las posibilidades. Insisto, faltan 15 días para inscribir las alianzas y 25 días para inscribir la lista de candidatos. Ahí se terminan las especulaciones, pero lo que se está terminando es el programa. Ya vengo. En minutitos nomás estoy con usted nuevamente. Palabra de Leuco. ¡Suscríbete al canal! Banco Insider Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por su compañía. Una vez más, con gran nivel de audiencia, de respaldo. Y la verdad que el esfuerzo lo hacemos porque vale la pena responder a nuestros televidentes. Estamos en un proceso electoral que genera un mayor interés por la política y vamos a tratar de responder de la forma más digna posible a esa demanda que tenemos. Lo espero el próximo martes, aquí en la pantalla de TN, a las 10 de la noche, como siempre. Palabra de Leuco. Palabra de Leuco. Gracias por ver el video.